Hola queridos youtuberos, les habla la voz de este subcanal Poemas, Audiolibros, Cuentacuentos y algo más. Gracias por haberse suscrito, gracias por haber escuchado la novela de Como Amo para el Chocolate de Laura Esquivel. La verdad, un gran reto para mí y un gran reto para las personas que estuvieron aportando para que se grabara esta novela. Como por ahí pudieron escuchar, tuvimos algunas aportaciones de otras personas, de una persona más, que es nuestro otro administrador de la página. En esta ocasión, pues bueno, yo tuve algo de problemas con mi computadora, pero ya, gracias a Dios, ya tenemos un equipo un poquito mejor y con el cual podremos hacer un poco mejor nuestros audiolibros para todos ustedes. En esa manera tan especial que lo hemos estado haciendo hasta el día de hoy. Y bueno, después de haber tomado este ya la decisión de todas estas opciones que nos mandaron ustedes para hacer un nuevo audiolibro, pues bueno, estaremos grabando o decidimos grabar dos audiolibros a la vez. Elegimos entre todos de manera justa, pues pusimos todos nuestros títulos de todos los libros que nos enviaron y pues bueno, hicimos algo así como una tómbola y decidimos pues grabar dos, dos, estos dos audiolibros. El primer, la primera opción que salió fue el diario de Anna Frank, que se dice fue basado en una historia real, que realmente no sabemos, válgame la redundancia. Y la segunda opción que nos salió premiado, salió sorteada para este audiolibro fue La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Así es que estaremos grabando estos dos audiolibros con la misma intención que han escuchado en los otros y pues bueno, esperemos que sea de su agrado, esperemos que nos sigan apoyando, que sigan invitando gente, que se sigan suscribiendo y que nos sigan escuchando a través de este, su canal de poemas, audiolibros, cuentacuentos y algo más. Y si quieren algo de manera especial, por ejemplo, si ustedes tienen o escribieron algún poema y les gustaría que alguna de nuestras voces, ya sea la mía, la de mi compañero o la persona que ustedes quieran, les haga una grabación de este poema y que les hagamos un video bonito y que se los dediquemos a los que ustedes quieren, pues bueno, háganoslo saber. Suscríbete a la página de poemas, audiolibros, cuentacuentos y algo más. Ahí dale like en Facebook, mándanos un mensaje privado y dinos más o menos qué es lo que te gustaría escuchar, a quién se lo quieras dedicar y en fin. Nosotros vamos a hacer esto con todo gusto para ti, esperando que te guste o si quieres la voz de un hombre, si quieres la voz de una mujer, en fin, lo que tú quieras. Alguna canción en especial, no sé, tal vez ya ven que tenemos también nuestro canal hermano que es Suheidi, ahí es nuestro canal de música, de Suheidin Sounds, que son quienes pues bueno, son parte de este, su canal también poemas, audiolibros, cuentacuentos y algo más. Y bueno, ya me voy a dejar de tanta habladera, ya voy a empezar a grabar nuestros audiolibros, espérenlos, esperamos que para aproximadamente el día 21 más o menos, vamos a dar espacio esta semana a ver qué nos mandan, a ver qué nos dicen, si les gustaron esas opciones o no, pero bueno, vamos a esperarnos hasta el día 21, que ya para el día 21 salga nuestro primer capítulo de cada una de nuestras audiolibros que vamos a grabar. Recuerden, es La Casa de los Espíritus de Isabel Allende y también el diario de Ana Frank, para que le vayan diciendo a la gente ahí este, que ya vamos a estar subiendo nuevos audiolibros. Muchas gracias, les mando un beso desde el norte de la República Mexicana y nos estamos viendo en otra, nos estaremos escuchando en otra ocasión. Les recuerdo entrar a cosillasdelpasado.tk que es nuestra radio por internet, cosillasdelpasado.tk, escúchenos y si quieres ser locutor, pues también te esperamos o bloguero, te gusta escribir, te gusta compartir algo en nuestro foro, pues bueno, también te esperamos. Nos vemos, gracias. La voz de poemas, audiolibros, cuentacuentos y algo más, denme un beso. Hasta la próxima.